Si piensa comprar tenis, consulte la Revista del Consumidor de Julio y compare precio y calidad de 85 modelos. Para que duerma bien, le diremos cuáles son las mejores marcas de colchones. Conozca qué tan efectivas son las vendas reductivas y quién es quién en los precios en supermercados. Revista del Consumidor, una publicación de Profeco para usted, consumidor. Gracias.